Berlín, una empresa holandesa que hace cinco años presentó la primera hamburguesa con carne creada al laboratorio dijo el martes que ha recibido fondos para continuar con sus planes de crear y vender la carne artificial a restaurantes a partir del 2021. Leer también, descubren, poderosos anticuerpos en supervivientes Alevo Lamos Amit dijo que recaudó 7,5 millones de euros, 8,8 millones de dólares, principalmente de M Ventures y Belfood Group. M Ventures es un brazo inversionista de la compañía farmacéutica alemana Merck KKG at Belfood es una empresa procesadora de carnes con sede en Suiza. Leer también, aprende a preparar un delicioso postre de banana. En sencillos pasos uno de los inversionistas menores es Glass Wall Syndicate, que apoya a varias empresas que investigan las carnes artificiales o productos derivados dirigidos a consumidores preocupados por el medio ambiente, por el buen trato de los animales y por las condiciones en los mataderos. Temática, Pizza by Moza Amit, con sede en Maastricht, que en el pasado también ha recibido un millón de euros del cofundador de Google Sergey Brin, dijo que espera vender sus primeros productos, probablemente carne molida para hamburguesas, en el 2021. El objetivo es lograr una producción a nivel industrial unos dos o tres años después y que un redondel típico de carne de hamburguesa cueste alrededor de un dólar. Foto AFP ambientalistas han advertido que el creciente apetito por carne en todo el mundo, especialmente en países con economías emergentes como China, no es sostenible porque la carne de res, de puerco y de pollo requiere muchos recursos más que proteínas basadas en plantas. Las vacas en particular también producen grandes cantidades de gases de efecto invernadero que contribuyen al calentamiento mundial. Temática, Pizza by, el gran desafío es hacer que la carne artificial tenga la apariencia, el olor y el sabor que la carne verdadera. Moza Amit usa una pequeña muestra de células tomadas de un animal vivo y la reproduce para crear grandes cantidades de carne artificial.